¿Qué es la Feria de la Piedad? Es decir, si estuviesen ustedes gobernando, ¿qué harían? Y digo que es difícil tomar una decisión porque el futuro más inmediato es cambiante, dependiendo de la fase en la que entremos, dependiendo de cómo vaya evolucionando las cifras de contagiados, todo es cambiante. Aún así, algo hay que hacer. Y se nos ha pedido desde el equipo de gobierno que hagamos propuestas. Nosotros, nuestro grupo, ha discutido y estamos en el desarrollo de alguna de las propuestas. Muchas de ellas van a pasar por el filtro de en qué estado, y que esté determinado además por las autoridades competentes, podamos hacer, pongo el ejemplo, una procesión. ¿Se puede hacer una procesión? Ayer no estuvimos hablando. Sí, se puede hacer una procesión. Y tú puedes garantizar lo que concierne a la organización propia, puedes garantizar unas medidas de seguridad. Pero, en lo que sea la afluencia de público, ya es mucho más difícil ese control. Y depende mucho de nuestra actitud y nuestro comportamiento cívico como ciudadano normal. Por lo tanto, hay algunas dudas de cómo poder realizar alguno de esos eventos. El propio acto central. ¿Se podría realizar guardando unas distancias de seguridad? Sí, se podría realizar. Hoy mismo estamos aquí, tenemos un espacio suficiente y guardamos unas distancias. ¿Un acto central en esas circunstancias? No sabemos si es lo más conveniente. ¿Un desarrollo en el ferial? Bueno, yo hice una pregunta, ¿no? Dije, bueno, lo primero es saber, voy a utilizar un término coloquial para que todo el mundo lo entienda, los cacharritos de la feria o lo que son las atracciones, yo dudo que puedan realizar su actividad. Y que si la realizan con unas medidas de seguridad, les sea rentable. ¿Por qué? Porque pensemos que muchas de esas atracciones, en una cabina de cualquier atracción, van tres personas juntas. Son tres de la misma familia que lleven mascarillas, se está permitiendo en un bar también, que en una terraza, menores, mayores, en las filas de acceso a la atracción. O sea, veo bastantes dificultades y creo que quizás los propios feriantes, por denominarlo los empresarios que llevan esas atracciones, pues no lo tengan claro. Y lo pongo claro porque ya se ha anunciado que el mercadillo que se quería llevar el viernes no se va a realizar. ¿Por qué? Y no lo digo con una crítica para el equipo del gobierno, porque hasta los propios comerciantes han dicho que ellos no pueden garantizar las medidas de seguridad, cosa que me parece muy coherente y muy loable por su parte. Bueno, pues lo mismo puede pasar con la feria, ¿verdad? Una feria sin esas atracciones, una feria donde las propias casetas tengan que guardar distancias de seguridad y donde el aprovechamiento de la caseta sea inferior, pues hará que a lo mejor a ese empresario que solo tiene cuatro o cinco días para realizar su actividad, pues a lo mejor tampoco le interese. Imagínense una de las casetas que se montan a modo de discoteca, que apenas podría tener una capacidad de 100 personas. Lo pienso con el sentido común y hablando porque todos hemos ido a la feria y todos hemos ido a una caseta. Si tienes que guardar esas distancias de seguridad, las que hoy conocemos parece como inviables, ¿no? Entonces, nosotros allí hicimos una propuesta que tampoco quiero tomar hoy protagonismo. Dijimos, oye, pues mira, a lo mejor hay que adecuar toda la zona de restauración y ayudaríamos también a la hostelería a la restauración. Pues todas esas zonas que, gracias a Dios, se habilitaron con el desarrollo de la Avenida de la Paz, de la Plaza de la Libertad, desgraciadamente la Plaza de Extremadura todavía no está arreglada y no está en esa disposición peatonal que podría guardar similitud con la Plaza de la Libertad y con la Avenida de la Paz, la calle Arturo Suárez Bárcenas o Familia Suárez Bárcenas, como queramos decirlo, y otras zonas aledañas, pues durante esos cuatro o cinco días convertirlas en una zona totalmente peatonal, posiblemente con el centro, con... Sabemos que a lo mejor habrá molestias para algunos ciudadanos residentes en esa zona y para otros ciudadanos, pero oye, son cuatro o cinco días, son unas circunstancias extraordinarias y a lo mejor se puede hacer una peatonalización de esos cuatro o cinco días, 24 horas, y desarrollar ahí las actividades que puedan ser lúdicas y sobre todo de apoyo a la hostelería, ¿por qué? Porque son negocios que ya tienen su infraestructura hecha, son negocios que tienen su limitación de que en el interior no pueden realizar la actividad y la tienen que hacer en las terrazas, hay espacios grandes y suficientes como para ampliar esas terrazas y como para poder hacer alguna que otra actividad que sin cumplir normativas de seguridad puedan provocar el que haya afluencia de público de forma controlada, porque siempre será más fácil hacerlo ahí que no en otro sitio. Bueno, pues una propuesta que nosotros la pusimos, pareció bien, si se desarrolla estupendo, habrá que pensarlo y habrá que desarrollarlo y creo que en eso estamos los grupos, en proponer cosas con buen talante y con ánimo de ayudar, ¿por qué? Porque yo ayer lo dije, al final es para los ciudadanos de nuestra localidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de no pensar en lo tradicional, porque eso nos lleva muchas veces a la imposibilidad y tendremos que pensar en sentidos más amplios y hacer cosas novedosas que no tengan nada que ver con lo que se planteaba antes, porque antes todo estaba planteado y ayer lo dije en un concepto, ¿cómo se valoraba si durante la feria había estado bien o mal? ¿Qué era la frase que he utilizado? Ah, pues ha ido mucha gente. Bueno, pues ahora ese parámetro no es el más indicado, habrá que pensarlo de otra forma. Por lo tanto, nos exige un esfuerzo de mucha creatividad que nosotros como grupo estamos dispuestos a ayudar y a proponer cosas. ¿Y esa propuesta ayer no la han recibido? La propuesta la discutimos ayer, no fue una propuesta formal, no está por escrito, una propuesta de diálogo. Estuvimos allí hablando de proponer cosas, o sea, mira, este último razonamiento lo hizo la portavoz del Partido Socialista, Raquel del Puerto, dijo, oye, tenemos que pensar en algo que sea diferente, porque es que... y dije, pues tienes razón, Caquel. Pero que todo lo que pensemos en el formato tradicional nos lleva a decir no, no puede ser. Por lo que he dicho, porque se basaba en que fuese mucha gente y ahora no puede ser eso. O sea, que fue fruto de un diálogo y bueno, y nosotros que lo habíamos hablado dijimos, oye, pues una buena forma de apoyar a la feria es, imaginaros, pues una imagen de toda la Avenida de la Paz, Plaza de la Libertad, calle, familia Suárez Bárcenas, centro, todo peatonalizado, donde haya posibilidad de ampliar mucho las terrazas, donde incluso algunos empresarios que no tengan ese local, pero puedan poner una terraza de forma móvil, o sea, para que todo el mundo tenga la oportunidad de favorecerse de esa medida, pero que vemos muy difícil que se pueda hacer ese desarrollo en esta circunstancia en un feriante. ¿En la metagosis se van a plantear? Hombre, vamos a ver, cuando allí hablamos y nadie coge y te tira con un bolígrafo para decirte qué tontería estás diciendo, pago, en plan gracioso, ¿eh? No se saque de contexto. Pienso que sí, porque allí lo que estuvimos hablando eran varias personas de forma coherente y con ánimo de colaborar. Por lo tanto, fue una propuesta que, tío, yo creo que se estudiará, ¿eh? Y digo una cosa y se desarrolla, yo hoy lo estoy comentando, pero no vamos a salir aquí, ha sido el Partido Popular... No, no. ¿Por qué? Porque eso era estar hablando, estar proponiendo. Y a mí me parece bien que haya esos foros donde podamos hablar y comentar las cosas. Otra cosa diferente es lo que he comentado antes, de un presupuesto, de unas medidas, de tal. ¿Por qué? Porque esa es una acción política que entiendo que se debe hacer donde se debe hacer. Pero el estar comentando en una reunión posibilidades, muy bien, me parece muy bien. Bien, supongo que seguiremos todas las semanas hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque yo se lo reconocía a la concejal, en este caso, Josefina Barragán. Digo, es muy difícil organizar una feria cuando no sabes qué vas a poder hacer, porque las contrataciones las tienes que hacer hoy, ¿eh? Porque otra cosa sí. Hay una ley de contrato de la Administración Pública que tienes que cumplir unos plazos, tienes que cumplir unos requisitos y que no se pueden saltar. Hombre, que no ocurra como el otro día con los caramelos, ¿no? Que los caramelos de la cabalgata se contratan el día veintitantos de enero. Mire usted, yo entiendo que no debe haber ninguna mala intención en eso, pero que es un fallo garrafal, es un fallo. Porque contratar unos caramelos y hacer el expediente el día veintitantos de enero y la cabalgata el día cinco, pues mire usted, lo pueden pintar como ustedes quieran, pero esas cosas no se pueden producir porque dan una mala imagen para el ayuntamiento, porque si eso se ha producido con los caramelos, podemos pensar otras cosas. Yo no quiero pensarlo, no voy a ser el que lo diga, pero que es un fallo, es un fallo. Entonces entiendo que la concejal tiene muchas dificultades para poder programar contrataciones de algo que no sabe si va a poder hacer, ¿no? Claro, había otra propuesta, yo creo que fruto un poco del poco conocimiento y la inexperiencia, que no digo más. Y decía, hombre, se puede hacer una contratación y si se realiza se paga cinco y si no se realiza se paga uno. Mire usted, eso en la ley de contratos de la Administración Pública no existe. Si se contrata, se contrata, se realizará, se pagará o no se pagará, pero eso de te contrato y si se realiza te pago cinco y si no te pago uno, eso no existe. Entonces fue decir, mira, eso no se puede hacer, ¿no? No puedes contratar, si lo haces te pago lo que hemos dicho y si no te pago un poquito, ¿no? Lo único que cabe en la ley es una indemnización que se calcula de una forma, pero claro, nadie se va a presentar a un contrato sin la seguridad de que lo va a realizar porque vaya a recibir una indemnización por no realizar el evento, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces es difícil, es difícil. Lo trataremos yo creo que toda la semana, oye, si nosotros como grupo tenemos más propuestas pues las iremos poniendo y no es fácil, ¿eh? Ahora, también le digo, aquí la responsabilidad la tiene que la tiene, nosotros ayudaremos, pero lo que no puede ser es para esto también somos todos, no. Usted tiene una responsabilidad porque si no a mí me da la responsabilidad también de otras cosas y si queremos hacerlo así, oye, nosotros encantados aceptar algunas delegaciones, ¿eh? No es la primera vez que en algún ayuntamiento se ha hecho, ¿eh? O sea, aquí queremos responsabilidades compartidas de nos también la responsabilidad de hacer, no solo de la otra parte. Y nosotros la aceptamos, ¿eh? Y de buen grado y con lealtad. Pero la responsabilidad aquí es de quien está gobernando. Nosotros ayudaremos y criticaremos, ¿eh? Que también es nuestra labor, ¿eh? Una labor leal de crítica, que es nuestra obligación, de decir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Y vamos a criticar lo que creamos y lo que no nos gusta y lo que pensemos que no es lo bueno para el Mendolejo. Y lo digo ya para que nadie se extrañe, porque aquí parece ser que en este momento si alguien critica es malo, ¿no? Si alguien critica está haciendo lo que debe hacer, labor de posición, que es decir, lo que no le parece bien y aquello que entendemos que se puede hacer de otra forma. Y que incluso algo que no nos guste es la forma de hacerlo. Y esa es nuestra libertad y la vamos a ejecutar claramente porque es lo que nos piden las personas que nos han votado y es lo que nos obliga lo que somos, concejales en la oposición. Por lo tanto, habrá también crítica, claro que sí, y propuestas, como estamos haciendo.